Los últimos días, tres jueces ordenaron al Ministerio de Vivienda que entregue justamente casas a familias del asentamiento Nuevo Comienzo, ubicado en Santa Catalina, en Montevideo. Estas acciones de amparo habían sido presentadas por la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, después de que estas familias recibieran una orden de desalojo después de una investigación por usurpación y robo de energía eléctrica a cargo del fiscal Diego Pérez. Pero para saber cómo se llegó a esta situación, cómo sigue, además, si hay más familias que están reclamando justamente que se les entregue una vivienda, una vivienda digna, obviamente estamos hablando de casas para que las familias que estaban en este lugar viviendo en condiciones pésimas puedan tener una vida digna. Para saber un poquito más sobre este tema ya estamos en contacto con Juan Cereta, que es abogado y profesor de la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad de la República. Cereta, buen día, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día, muy bien. Bueno, lo primero que queremos consultarle para saber un poco, para meternos en el tema y que las personas que no han estado adentro de esta información puedan conocerlas, ¿cómo se da esta vinculación de la Facultad de Derecho con estas familias del asentamiento Nuevo Comienzo, que termina con estos fallos que llevan a que el Ministerio de Vivienda les dé una casa, una vivienda digna? Bueno, en el mes de diciembre del año pasado, se contactan algunos conocidos y amigos míos planteándome la preocupación que tenían sobre los eventuales desalojos que se iban a producir en este asentamiento. A ver si la Facultad, como era gente sin recursos, si la Facultad podría darles una mano en ese sentido, dándoles patrocinio judicial si era posible. En ese entonces, yo me traslado, concurro al asentamiento para entrevistarme con los vecinos, y ahí, si bien fui con la idea de que me iba a encontrar con un desalojo, con un juicio de desalojo y con lo que habitualmente hacemos en el consultorio, que es analizar el caso, es dirimir alguna defensa, si es posible, y si no, pedir prórrogas cuando hay razones de humanidad que lo ameritan. Sin embargo, en lugar de encontrarme con un juicio de desalojo, me encontré con que lo que existía era una actuación penal de fiscalía y de juzgado penal, donde incluso había varios vecinos que ya habían sido formalizados por estos delitos que mencionabas, y que se habían comprometido en aras de detener esas actuaciones penales a retirarse del inmueble, en ese momento la fecha era el 3 de enero. Era fines de diciembre, y bueno, ante esa situación les expliqué que lo que yo pensaba que era solicitar prórrogas de lanzamiento, etc., no era posible porque en el ámbito penal eso no corresponde, y empezamos a pensar con los demás compañeros de la facultad qué otra herramienta podían tener para tutelar su derecho a la vivienda ante estas circunstancias. Y ahí fue que, bueno, se nos ocurre la posibilidad de estrenar la utilización del protocolo facultativo relativo a los derechos económicos, sociales y culturales en el Comité de Naciones Unidas, y hacemos un planteo ante el Comité, explicando toda la situación, agregando pruebas, hace primero un relevamiento de los vecinos que habitan y las condiciones en las que están, etc., etc., y presentamos una solicitud de tutela al derecho a la vivienda ante el Comité de Naciones Unidas, y a su vez una medida provisional que pedía que mientras se resolviera la cuestión, o no se los desalojara, o sea, no se los echara a la calle, o se les diera una vivienda de emergencia. En ese momento, a mediados de enero, bueno, se logra suspenderlo, del 3 de enero, viene la Feria Judicial además, y a mediados de enero el Comité de Naciones Unidas se pronuncia pidiendo al Estado Uruguayo que suspenda los desalojos o otorgue viviendas de emergencia mientras se resuelve esta cuestión. Luego de eso, analizamos un poco, esperamos saber qué grado de cumplimiento había por parte del Estado Uruguayo a esta resolución de Naciones Unidas. Lamentablemente no hubo demasiadas respuestas institucionales a la resolución, ni del Ministerio de Vivienda, ni de otros actores institucionales vinculados al tema, tampoco la hubo por parte de Fiscalía que continuó, levantada la feria continuó con el trámite. Cereta, perdón, pero una resolución no vinculante, ¿verdad?, de las Naciones Unidas. No, bueno, vinculante es, porque Uruguay ratificó este protocolo, es más, para que el protocolo entrara en vigencia se necesitaban 10 votos en Naciones Unidas y Uruguay fue el voto 10, es decir, que Uruguay tuvo un rol protagónico para que esto sí funcionara, y en tal sentido vinculante es. Lo que es cierto es que este tipo de resoluciones no cuentan con un mecanismo para obligar a cumplirlas, lo que no quiere decir que no sean vinculantes, son vinculantes para Uruguay, no serían vinculantes si no hubiera alcanzado los 10 votos que exige el sistema de Naciones Unidas. Pero es cierto, sí, que a diferencia de lo que eventualmente puede ocurrir en el ámbito interno, no existe un proceso ni administrativo ni judicial que permita obligar a los estados a cumplir, más allá de las calificaciones que periódicamente hace Naciones Unidas de cada país, ¿no? Este incumplimiento seguramente Uruguay, salvo que se encuentre una solución en el corto plazo, seguramente lo haga bajar de categoría en las calificaciones de los comités de Naciones Unidas. Retomando un poco el relato y abreviándolo, bueno, una vez que obtuvimos eso esperamos también la reacción del Poder Judicial en este sentido, no hubo tampoco una reacción favorable a nuestros intereses por parte de la jueza actuante en el expediente que estaba en la mayoría de los formalizados, se continuó con las actuaciones y se les dio un nuevo plazo para irse el 4 de marzo. Perdón, el 4 de abril. El 4 de abril. Entonces, ante esa urgencia decidimos plantear acciones de amparo ante los juzgados de familia desde la óptica de la tutela de los derechos del niño, habíamos tenido también una comunicación con el Comité de Naciones Unidas del Comité de Derechos del Niño y bueno, y así lo planteamos con las tres familias cuyos jefes de hogar tenían que retirarse del asentamiento para no ir a la cárcel el 4 de abril. Por eso es que se produjeron estos tres fallos y bueno, que afortunadamente para el interés de los vecinos fueron favorables por primera vez y bueno, y se condenó si al Ministro de Vivienda darles una vivienda. Usted ha dicho que son fallos históricos, ¿no? ¿Nunca había pasado algo así en estas circunstancias? Sí, en realidad la judicialización del derecho a la vivienda hay muy pocos antecedentes en Uruguay, nosotros encontramos solamente seis juicios donde se reclamó el derecho a la vivienda a través de este tipo de acciones. Hasta ahora, nosotros incluso habíamos planteado anteriormente otros, siempre se habían perdido, nunca se había ganado un juicio de este tipo. El mejor antecedente que teníamos era de diciembre del año pasado, de noviembre del año pasado, donde habíamos logrado un acuerdo por el cual se otorgó un subsidio de alquiler a una familia también en situación de vulnerabilidad extrema, de pobreza extrema, pero no había sido una sentencia, había sido en el marco de un juicio, en el medio de un juicio, pero había sido mediante un acuerdo. Eso era lo mejor que teníamos hasta el momento, así que sí, por supuesto que para nosotros es un gran avance desde el punto de vista del reconocimiento de estos derechos en las esferas judiciales. Cereta, si bien la primera reacción de todo el mundo es casi inevitable de sentir alegría por familias que no tienen dónde vivir y que ven vulnerados su derecho a la vivienda y que nadie merece vivir esas situaciones. Hay otro ángulo de la noticia que mereció un artículo muy duro del periodista Nelson Fernández y que creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa porque es un punto de vista que no es menor. Es decir, lo que dice Fernández es esto premia al que ocupa un terreno y hiere al que hace todas las cosas dentro de la ley para lograr acceder a una vivienda digna. Como mensaje, dice, es negativo para la sociedad. Puede ser, uno puede alegrarse por la situación individual, pero colectivamente si vamos hacia eso, el mensaje puede ser negativo. Es lo que dice ese artículo y le traslado el planteo. Bueno, en primer lugar, el Poder Judicial no está para dar mensajes. El Poder Judicial está para resolver conflictos individuales, concretos donde se vulnera derecho. En segundo lugar, yo no comparto esos criterios que últimamente se escuchan o se ven de plantear como dos tipos de ciudadanos, los buenos y los malos, los honestos y los deshonestos, los correctos y los incorrectos. A mí ya esta categorización de al inicio me parece mal. De todas maneras... ¿Lo que respetan la ley y lo que no respetan la ley? De todas maneras, vale la pena aclararlo bien en este punto porque en ese artículo se ignora absolutamente el planteo nuestro. O sea, se opina con desconocimiento absoluto del planteo que se hizo porque en el tema que nos ocupa no es en violación de la ley. Es decir, Uruguay tiene un problema con su legislación porque la misma conducta es calificada como lícita para el derecho civil, la ocupación de un terreno, sin embargo, es calificada como ilícita para el derecho penal. Esto no es nuevo, esto es una discusión histórica en Uruguay que comienza con la aplicación, con la sanción del código penal nuestro en una réplica del código italiano en 1889 que por esta misma razón dio lugar a profundas críticas por parte de Irureta Goyena en el sentido que el propio Irureta decía no puede ser que la misma conducta sea lícita para el derecho civil y sea ilícita para el derecho penal y eso fue tan así que motivó que en 1934 ese código fuera modificado y bueno, llegáramos al día de hoy con una serie de involuciones legislativas que volvieron a traernos esa contradicción entre las dos normas. Fíjense ustedes que alguien que ocupa un terreno y actúa como dueño en ese terreno si cumple con ciertos requisitos no ingresó mediante violencia la ocupación fue pública, fue pacífica y lo hace con todas las características de un dueño nuestra legislación civil puede incluso reconocerle el derecho a transformarse en propietario y esa misma conducta para el derecho penal con la redacción actual que tenemos vale recordar que eso se produjo en una última reforma legislativa a propósito de un incidente que ustedes recordarán de la ocupación de un chalet en Punta del Este y que dio lugar a esta involución del derecho a usurpación que vale la pena también aclarar ha sido motivo de críticas para Uruguay por Naciones Unidas desde hace mucho tiempo Uruguay tiene varias observaciones por esta redacción del delito de usurpación porque fíjense ustedes que una persona que cae en la pobreza que pierde su casa o pierde el lugar donde habita si ocupa un terreno comete el delito de usurpación pero si queda en la calle comete otro delito entonces esto nos lleva a las discusiones históricas de Báferreira sobre el derecho a habitar cualquier cosa que haga un pobre está mal por eso es que no es así como se plantea con una óptica que solo describe la figura penal y que no considera el resto del ordenamiento jurídico la lectura o la solución a estas contradicciones jurídicas debe hacerse para nuestro criterio con una visión con una perspectiva obviamente de coherencia y de tutela de los derechos humanos Zeta, en este momento después de estos tres fallos que mencionabas hay otras familias en la misma situación ¿cómo sigue adelante esto? ¿cuántas familias más van a presentarse ante la justicia para intentar que se les otorgue una vivienda? Bueno, en primer lugar hay que aclarar que estos fallos son de primera instancia pueden ser revisados por un tribunal de apelaciones es más, el primero de los fallos ya fue apelado o sea que esto va a ir a un tribunal de apelaciones para que reanalice la solución que el juez de primera instancia y en segundo lugar nosotros obviamente que compartimos que la justicia o las soluciones a través de la justicia para los derechos sociales no son nunca el mejor remedio nosotros estamos abiertos y esperamos ansiosamente que se abra un espacio de diálogo de solución global al problema de rediseño de las políticas públicas en materia de vivienda que evidentemente están fallando en algunos sectores de forma que se pueda encontrar una solución que no signifique pasar por los juzgados a todas las familias del asentamiento sin perjuicio de eso mientras esto no ocurra que obviamente que hacemos votos para que ocurra y para que se pueda encontrar una solución sin perjuicio de eso en la medida en que las situaciones se vuelvan a tornar dramáticas porque haya personas que tienen que optar entre la calle y la cárcel y bueno, volveremos a plantear amparos por cada familia que se encuentre en esa situación ¿Y ahora cómo sigue, Sereta para ir cerrando estos fallos? O sea, ¿hay plazos? ¿Cómo se establece eso para el otorgamiento de las viviendas que fueron ordenadas por la justicia? Bueno, las sentencias de primera instancia si bien son apelables tienen que cumplirse aunque se apelen no se suspende el cumplimiento por lo tanto a la primera familia ya le fue otorgada una vivienda de manera provisional obviamente y ahora estamos a la espera de que se cumpla con las otras dos familias que aún no se ha cumplido Nosotros, como decía recién esperamos que se genere un espacio de diálogo con el Ministerio de Vivienda y con otros actores públicos como la Intendencia y como otros que también están involucrados en esta temática para buscar una solución global que implique un real ojo de estas personas o una solución aunque no fuera obviamente que ni mágica ni de un día para otro pero que encamine una solución a esto y que además implique que estas personas no pasen por los juzgados penales a propósito de esto porque recordemos que son poblaciones que tienen dificultades para acceder al trabajo aunque nosotros hayamos ganado un amparo para obtener una vivienda el antecedente penal les puede quedar y con un antecedente penal es aún más difícil ingresar al mercado laboral ¿De cuánta gente estamos hablando Cereta en su evaluación? ¿Cuál es el universo de personas que están en esta situación? Bueno nosotros cuando hicimos el planteo de Naciones Unidas censamos y obtuvimos el consentimiento de 56 familias para plantear el caso estamos hablando ahí por lo menos de unas 200 y pico de personas que hay en la mayoría de las familias además hay varios niños ¿verdad? Sí hay un 46% de la población son niños Bien bueno queda claro entonces obviamente seguiremos atentos a como evolución para cerrar Cereta estos ámbitos que usted mencionaba de negociación tanto con el Ministerio como con la Intendencia ¿los ve posibles o es un paso que seguramente no tenga andamiento? Ojalá que sí yo siempre soy biológicamente optimista como decían pero me parece que además Uruguay tiene que ver esto no como un problema sino como una oportunidad Uruguay tiene una muy buena imagen internacional en el ámbito de Naciones Unidas sería una pena que se perdiera esa imagen que el país tiene que se perdiera la calificación grado A que tiene Uruguay en los comités de Naciones Unidas y eso se soluciona simplemente con negociación esto está al alcance de la mano de Uruguay es un problema imposible de solucionar incluso no se requieren soluciones con plazos tan breves como los que establece la justicia alcanzaría con sentarnos establecer un cronograma de realojos y de construcción de viviendas o de asignación de viviendas o el que fuera o de subsidios de alquiler porque vean ustedes que uno de los problemas que tuvimos anteriores al asentamiento se solucionó con un subsidio de alquiler y que falta voluntad política ponerse de acuerdo que es lo que falta para que se concreta yo creo que sí que falta un espacio de diálogo y voluntad política para solucionarlo es una hermosa oportunidad para que Uruguay demuestre también a nivel internacional que estas cosas se pueden arreglar conversando Cereta muchísimas gracias por estos minutos con nosotros esta mañana no, gracias a ustedes hasta luego que pase bien gracias igualmente bueno